En estos momentos, hacia arriba a este presidio, nuestro presidente municipal, para quien pida un fuerte aplauso, por favor. Acompañado de su distribuida esposa, Susana, presidenta del PIB municipal. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. El Jardín de Niños, evolución social. Un jardín de niños, que los primeros en nuestro municipio, un jardín de niños que ha trascendido precisamente con el esfuerzo de los padres, de familia de esta escuela y los maestros. Este jardín de niños, que poco a poco, con el alto trabajo que desarrollan y desempeñan, ha ido creciendo en tal forma que ha tenido ahora un turno despertino. Un fuerte aplauso, por favor, para la participación de estos alumnos, que están haciendo sus diferentes pilotas, que están haciendo presencia de la fortaleza que tienen desde pequeños, que están encaminados, tal vez, a que en un futuro no muy lejano, con cierta diligencia, puedan ser y puedan actuar en unas olimpiadas, en unos Juegos Olímpicos Deportivos. Y es como les comentaba, de estos ejercicios que ellos realizan, demostrando la fortaleza que desde pequeños se va desarrollando para tener estas características en ellos. Un buen aplauso, por favor, para la participación de los alumnos del Jardín de Niños, evolución social y social, el turno más de chino. También vemos la participación de esta banda que viene de la camioneta, una banda de los alumnos, precisamente de la escuela, para que también se comprenden. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y un total de 59 alumnos. En diciembre del mismo año, se incrementó a 12 números de docentes debido a la demanda de los alumnos. En el ciclo escolar 2008-2009, se da Juárez en Chihuahua. ¡Muchas gracias! 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 También, en estos momentos, pasará frente a nosotros la Escuela 5 de Mayo. Esta escuela, que fue fundada en el mes de septiembre de 1980, llevando el nombre precisamente de ella, inicia sus labores docentes en el edificio de la Escuela Miguel López de Nava, utilizando las aulas que dejaron la escuela 20 de noviembre, con el siguiente personal. Vemos la participación de este constituyente de alumnos. Vemos la participación de este constituyente de la Escuela Miguel López de Nava, utilizando la Escuela Miguel López de Nava. Vemos la participación de la Escuela Miguel López de Nava, utilizando la Escuela Miguel López de Nava, utilizando la Escuela Miguel López de Nava. Vemos la participación de este constituyente de la Escuela Miguel López de Nava, utilizando la Escuela Miguel López de Nava, utilizando la Escuela Miguel López de Nava. Vemos la participación de este constituyente de la Escuela Miguel López de Nava, utilizando la Escuela Miguel López de Nava, utilizando la Escuela Miguel López de Nava. Vemos la participación de este constituyente de la Escuela Miguel López de Nava, utilizando 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 la Esc haciendo acción a esos héroes anónimos que dieron su vida precisamente para que tuviera un cambio verdadero en nuestro país. La participación de sus adultos, los representantes, que también es algo muy mexicano, muy tradicional y muy colorido a este estilo mexicano de nuestra revolución mexicana. Tenemos en este momento la participación de los alumnos de la escuela primaria Niños Héroes de Chapultepec, una de las escuelas también que ya tiene tiempo de dudar, debido a que en este caso ya no había tanta información de alumnos, fue distribuyendo su compasión. En este momento, en este ciclo solar, la escuela es 36. Pero no cabe mencionar precisamente que no por ser una escuela con pocos alumnos, no tenga una participación digna de este estilo de colaboración. Un fuerte aplauso, por favor, para los alumnos de esta escuela primaria. En este caso, como maestra encargada de la escuela, está la profesora Nancy Burgos García. Viene la participación de la escuela primaria Tierra y Libertad. Una escuela que tiene 25 años de fundada. Una escuela que empezó en la colonia Buenos Aires precisamente con el afán de que los alumnos de aquella colonia tuvieran educación. Una escuela que inició su trabajo precisamente abajo en la educación que se les da a los alumnos, sino en el edificio, sino en el edificio, en cierta forma, al modificarlo y hacerlo diferente de una escuela que poco a poco siempre se tenía. Y en la hora diversos personajes de la revolución mexicana caracterizados por los alumnos, en este caso, de cuarto, de quinto, de... Bueno, como les comentaba, los alumnos que están caracterizando a los alumnos, a todos los alumnos de la revolución mexicana. ¡Bien! 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 En esta escuela primaria participan los alumnos en el cuarto, en el cuarto, en el cuarto y en el cuarto grado. Y en un contacto con los alumnos, con los contribuyentes, con la banda de guerra, los personajes y la escolta de los 100 alumnos. Música ...es la escuela primaria, tierra y libertad. ...es la escuela primaria, tierra y libertad. ...es la escuela primaria, tierra y libertad. Como es tradicional, en esta escuela primaria tenemos la participación de la Reina de la Libertad. ...es la escuela primaria, tierra y 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 libertad. ...es la escuela primaria. ...es la escuela primaria. ...es la escuela primaria. ...es la escuela primaria, tierra y libertad. ...es la escuela primaria. Felicia Morales. Un buen aplauso por su voz a la gente. Un buen aplauso para ellos, por favor. Un buen aplauso para ellos. 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 precisamente en el año 1913, cuando un movimiento contrarrevolucionario comandado por Félix Díaz, Iberiano Huerta y Hernando Reyes, dando un golpe al Estado, este se le conoce precisamente como la decena trágica donde fue asignado el entonces presidente de la República Americana, Francisco I. Madero. Un fuerte aplauso por favor para la participación de esta banda de la Escuela Secundaria Plata Ayala. La Escuela Secundaria Plata Ayala 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 Esta se origina por inquietud de algunos alumnos impulsados precisamente por la iniciativa del director de la escuela, la cual fue integrada en un inicio por alumnos de esta escuela preparatoria. La primera participación de esta banda fue la ciudad de Sopla el 30 de septiembre del año 2010, después de haber obtenido un éxito precisamente de ello, precisamente, y fortalecer no solamente el cuerpo, sino la mente de quien la practica. Jesús de Jorge. Jesús de Jorge. Jesús de Jorge. Muy fuerte aplauso, por favor. Precisamente es un silencio porque les iba a comentar que es un deporte que necesita mucha disciplina y concentración. Y precisamente en estos movimientos donde se emula estar en una batalla con un contrincante imaginario, pero precisamente para eso, para que a la hora de tener una batalla en una vida real cotidiana, puedan hacerse su movimiento, la participación de los alumnos de esta escuela preparatoria. Cabe señalar que de esta banda, Jaguares, Latin Band, como ahora se llama, el director musical es Miguel Ángel Flores Gallardo, el director de percusiones de esta banda del productor Alberto Vargas Zagonal. Hago una pausa para que disfrutemos, no solamente la parte visual, sino la parte auditiva, esta banda del viento, Jaguares, Latin Band. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Gracias! 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 Cabe señalar la carrera de los profesores de la Universidad de Barcelona. Los profesores de la Universidad de Barcelona, han obtenido tres lugares en el centro de aprendizaje. Este plantel 07 tiene como misión educar y formar jóvenes comprometidos consigo mismos con la sociedad y con su país. Vemos así pues la participación de los alumnos de este colegio de maquilleres. Para quien pido un fuerte aplauso, por favor. En relación a las escuelas primarias, hemos moviado varios alumnos en un alto grado de discurso precisamente, pero todos ellos representando temas atractivos a nuestra revolución americana. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Debido a las demandas que día a día hay entre los jóvenes es así como también en el comunismo. Tenemos una representación del cauto Tepalcingo desde la sede precisamente de esta universidad. La formación se urina en esta universidad, está en el área de psicología, como lo vemos en estos momentos. Y el logo que no podía faltar, en el aguael, somos de nada. En la educación siempre sigue adelante, como les había comentado, la mejor apuesta que puede haber es precisamente en la educación de todos los integrantes de una comunidad. Un fuerte aplauso para estos jóvenes y señoritas de nuestra querida universidad. Gracias por su participación. A nombre de nuestro presidente municipal y de todo su cabildo, les agradecemos la presencia en este destino conmemorativo de nuestra Revolución Mexicana.